hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre estamos domingo os quería comentar cómo va siempre me gusta enseñar cómo va la cosita mirar esto solo amarillo a la blanca que con esto no tengo problema de cola de cola amarillenta ninguna porque no porque no estos son los que te han quedado lo cual le falta la cola le faltan cositas que están comiendo blanco mira es un albino por el mar vino mira está por ahí mira mira que para todo ese de ahí mira cómo vamos y ahora voy a explicar algunas dudas mira los robos este el problema de los robos que tengo que te voy a cerrar tras luz todavía no que están cogiendo de la cola sólo no se están poniendo robos vale están cagando y lo que voy a ponerle mañana y le voy a dar la vuelta y le pone cerrito cerrito y esto de aquí quedó los buenos 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 ni mi competición están aquí están con las colas todavía no pero bueno después le sale yo sé que le sale pero bueno intenta evitarlo lo que yo pueda vale mañana pondré todo esto cerrí y bueno pues vamos a empezar vídeo de hoy grandes problemas que tienen los machos y las hembras cada vez te cuesta más cría y lo sabes yo lo dije en un principio yo tengo una filosofía yo yo voy a decir lo que yo pienso y después cada uno que haga lo que quiera la canaricultura está para disfrutarla hasta ahí estamos después tenemos la canaricultura deportiva y después tenemos la deportiva pero para sacar todo lo que podemos vale vamos a partir la canaricultura en dos cría semi-artificio cría natura vale ahí vamos a empezar yo disfruto con la cría natura vamos a poner que la cría para mí para mí para mi concepto cría natura y cría artificial mirad os voy a poner mirad este es un ejemplo la para está poniendo ahí y ahí está los pichones mirad de robo a la blanca lo tenéis lo voy a llenar esto por aquí para mí esto es cría natural cría natural a veces aquí te tiene el pichón y cuatro más por temperate están poniendo mirad está incubando no te dan todo incubando está por ahí y luego de la para y metía os voy a explicar lo que para mí la cría natural frente a la artificial natural tu cohete vamos ponernos de ejemplo esta pareja y voy a poner esta otra esta vale por ponerlo a 113 y la 110 están comiendo mirad o si queréis a 77 también vale como todos los ejemplos yo tengo aquí esta pareja esta pareja es la segunda mirada que me está creando porque está en la parte del salo de esta la tercera qué es lo que pasa con esta pareja estos paros primero son de primera calidad son nivel mundial por la calidad de pluma por todo segundo me crían natural me cría natural estos son los antes me criaron cinco estos llevan nueve nueve esta pareja que pasa que los va es de macho pisa natural esa hembra pone natural y cría los dos con lo cual yo estoy transmitiendo en esta pareja neto en este pichón que sean buenos porque son buenos se ve que son mira 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 si son las blancas para que son buenos se crean bien y que gustó vale con lo cual la descendencia de esta pareja viene aquí va la segunda esto es cría natural vale vamos ponernos Cría natural que no fracada Esta pájara por ejemplo no cría Se le mueve los pichones y todo Ha ganado premio pero no va Con lo cual la sangre de esta pájara va afuera Esta pájara va afuera Aunque sea a nivel mundial La hayan piqueteado Pero va afuera Me quedo con esto y el año que viene de esto hago la criba Después A enseñar a abrir tienda Cría artificial Que es lo que para mi la cría artificial Cogemos, nos levantamos a las 5 de la mañana Ponemos la luz, nos levantamos Eringa o papilla con antibiótico Ra, 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 ra Y la cría de esta pájara Salen todos para arriba Que lo coincidimos Esta pájara es buena, las crías eran buenas Pero están a apoyar Es decir La cría de estos no se sabe Primero si el macho Si los machos pizan o no pizan Obviamente no se sabe si seamos o no cero Porque yo estoy transmitiendo Los genes De que críen bien Y que sean buenos ¿Vale? Igual que aquí Igual que aquí Después Haremos otra criba De que ser Dentro de todo esto Los mejores ¿También o no? Mirad Mirad que amarillo A la blanca Mirad que calidad de mí Mirad la hermbra ¿Dónde está? ¿Lo ves? La hermbra poniendo ¿También o no? ¿Lo ves? Un pájaro que han ido al mundial Los dos Los dos han ido al mundial Pues ahí está Pájaro bueno Y que me transmita Después las crías artificiales ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo largo A lo largo A lo largo De la cría artificial Los pájaro se atrofian Es decir Estos están todos atrofiados Todos Es decir Vamos a pensar Que estos son arvinos Estos ni crían solos Ni son Son malísimos Muy malos Esto para volverlo Yo a natural Necesito 5 o 6 años Es decir Primero seleccionar Par De calidad Y después de parir Los pongo en piedra Después de calidad Ve cuan bussa Cuando bussa Y cuan tiras pa'lante Necesito 7 años Para llevar Esto que son artificiales A esto de aquí Pero ¿Qué es lo que pasa? Que poco Esto no se hace Poquito a poco Se va haciendo una selección Todo los años Mirad Mirad Esta parada La 119 Ahí metí Lo voy a no Mira que pareja Mira, mira Mira que macho Mira que Mira que dos paros Este no vale Y es decir Vale Este es extraordinario Y este no Sin que nos quedamos Con este macho Se lo quitamos fuera Y estamos metiendo Nuestro aviario Sangre nueva Sangre buena Y que creen bien Yo sé que cuando Tú compras un repipi De paro Al principio No Si tú quieres sacar paro Lo mejor es Le metes eringazos Pa, 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 pa Se infla Yo sé que si yo Eringazos de aquí Eringazos aquí Por ejemplo Yo tuviera ya Dos mil paros Yo lo sé Pero lo que voy a enseñar Es esto de aquí Para que lo veáis Mirad Lo veo o no Este paro se ha muerto Lo veo o no Si yo lo fuera Haber curado Esto o lo otro O le suele ser Haber dado antibióticos Pues tira pa'lante Pues no Fuera Porque de que Los hermanos Este no Se ha quedado Más atrás Más débil Fuera Hago una cepa fuerte Yo cada vez Estoy criándome Yo sé que Os va como el puto culo Aunque me digáis Yo lo sé Que os va perfecto Este año He regulado malo Pero incluyendo Esto con los paros Que están Y estamos Otro atrofiando Los paros Otrofiando Sacándolo Pero malo 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 Pero malo Malísimo Malísimo Mirad Ahí está Los paros Ahí está Ahí está Los rojos A la blanca Mirad Mirad Para haciendo niños Con los paros Paro De primera Categoría Mirad A ver Las paro Ahí criando Paro A la blanca Es lo que Vuelvo A decir Y todos Los días Todos los días Anillos Mirad Estos son Rojos A la blanca Mirad Todos los días Todos los días Todos los días Anillos paro Todos los días De lunes A viernes Con lo cual Yo voy haciendo Cada año Más cribas Que más veis Cuán Es que si tuvo Un paro malo Lo tiene que salvar Salvar Que lo zarbe Se apote Aquí no desarma Ni uno Aquí Todos tienen La misma comida La misma calidad Y lo mismo Y mirad Y que cría El que quiera Y el que no quiera Va fuera Porque esa es mi forma De vivir La canaricultura Disfruto de ello Dile ¿Cuál es que los vendo? Pues claro que los vendo Pues yo no puedo quedarme Con todo Yo voy a competir A disfrutar Hasta con mis amigos Los mejores paros Los se los doy a mis amigos Lo que doy a mis amigos Y así voy Y es mi forma de criar Que ustedes criáis Artificial Me parece estupendo Con los Os voy a enseñar Por canilla Bobby 698 Mañana Como tengo que anillar Pues llegaré Pues seguramente A los Seguramente Tenga que llegar A los 700 Que por aquí Tengo que hacer Un repasito Y anillar Mirad 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 Y así Yo disfruto Mi canaricultura Mirad Esto es disfrutar Para los artificiales Mirad Y esto lo puedo hacer Con cualquier gama Aunque tenga cualquier Yo lo sé Si os queréis Inflar Y se acaparo Meterle jeringazos Papillas Antibióticos Top arriba Que no Yo aquí llego Y disfruto Que obviamente Se me mueren También Que se me mueren Que tengo pájaros malos Pero mirad Una pájara Mirad El campeón del mundo Mirad Lo calado Mirad Que amarillo A la blanca Mirad Que calidad Mirad Que dos Portadores De marfiles Para meterle El año que viene Marfiles Mirad Fijaos Fijaos Que disfrute Mirad Que piso Criando Zola Ahí Mirad Mirad Poniendo Mirad Esta Mirad Esta Esta de aquí Está poniendo Ahí Que me gemenea Pero mirad Que piso El pancillo No me tiene No me lo veo No Y así Fijo Mirad Mirad Vamos de acá Para afuera Que demuele Buen viaje Que come Lo que quiera Ni nada Ya está Yo que quiero Que os diga Ya para afuera Uy Se la hay un pichón Se la hay un pichón ¿Dónde está? Mirad Para sacarla Para afuera Porque estamos naciendo Mirad Pichón Recién nacido Ahí Están naciendo El día 30 Después nace Cada dos días Esos quiniales Ya ven con todo Yo disfruto Mirad Pichones Mirad Aquí Pichones Que se mueren Pues claro Que se me mueren Digo ¿Para qué voy a decir Que no? Como mía Todo el mundo Pichones Esta no cría Esta tiene Todo 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 Mira Y yo voy a dar Una recomendación Cuando empecemos Con la cría Artificial Está muy guay Voy a ver Resultado rápido Si queréis A largo plazo La cría Natura Consejo De Juan Francisco Burgos Críad como Salga De los Kinders Sorpresas Como queráis Como de la gana Pero si queréis A la larga Disfrutad De la canaricultura Esto es lo que queda Y no meterle Y no meterle tantísima mierda No meterle tanta mierda A los pájaros Que he escuchado ahí Hasta tres meses de antibiótico Y todos los pájaros estériles Tres meses de antibiótico Estáis loco tío Estáis loco Tiene un poquito de criterio propio También Pues en fin Feliz domingo Yo me voy aquí Estoy disfrutando Con lo que estoy viendo También todos los días Faco paro a la voladera Tengo la voladera ya a reventar Porque está a reventar Estoy dos con prisiones nuevos Estoy muy contento Y ya está Ya mismo entrenaremos Cerramos allí Empezamos a A ver si tengo Como es la chapa Y tiro para antes Pues en fin señores Muchísimas gracias Por estar aquí Yo obviamente siempre Os doy mi punto de vista Y mi opinión Yo no digo que hagáis lo que yo Ni ya está Y ponerme Que os parece Lo que os he hablado Porque creo que Hay que tener Dos pares de cones Es decir la verdad Y a mi lo que más Y poquita me da Lo que no utilizan Nada antibiótico Y tiene como En farmacia de guardia Aquí lo que utilizo Es esto de aquí Aquí lo lleváis Dos botes Gastón toda la cría Sabéis Cría premium Esto es lo que utilizo Para las crías Y se acabáis Que demuera Un buen viaje Feliz fin de semana Señores Feliz domingo La tienda del canario Tu web de confianza El polo por aquí abajo Y hasta otra Amigo los canarios Hasta otra Un saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego